Solo chismes de cuenta, lo que hizo Tini de la llegada de los hijos de Rodrigo y de Camilla Holmes. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Tini sin duda alguna está en los mejores momentos de su propia vida y carrera, luego de la preocupación por la salud de su padre, quien estuvo internado en marzo y ahora se está recuperando a día de hoy. La cantante reprogramó para finales del mes de mayo sus shows en el hipódromo de Palermo y acaba de lanzar la triple T, su nuevo tema que ya cosechó millones de vistas en cualquier plataforma de distribución, quizás por eso y por la ansiedad que genera el hecho de volver a reencontrarse con todo su público. Es que la cantante finalmente decidió adelantarse y apareció de sorpresa en la Fiesta Breach, una de las más populares del mundo, este fin de semana que tendría en edición en Buenos Aires, Argentina. Pues alrededor de las 4 de la mañana, la artista se subió al escenario de Geva, junto a sus bailarines y bailarinas, y montó un improvisado show que enloqueció a cada fanático suyo. Los jueces claramente no esperaban su presencia, la joven de 25 años cantó algunos temas muy populares y además entonaría su último single. ¿Cómo se llama el tema? Le preguntó a miles de personas que estaban en el lugar. La triple T contestaría a toda la multitud y acto seguido, lo cuentó en vivo por primera vez, impactando con la espectacular coreografía que ella tenía preparada al parecer. No obstante, cabe destacar que a raíz de esto mismo, muchas personas aseguran que la cantante aparecería en el Festival Breach, únicamente para escapar de su compromiso y no está realmente cerca de Camilla Hobbs. Pues mientras fruta de su éxito profesional, la ex estrella de Violeta, también en Odisha debido a su romance con Rodrigo de Paul. Pues semanas atrás, en Lama América, se mostrarían las primeras imágenes de ambos juntos, tomados de la mano, y disfrutándose de un almuerzo en la playa en Ibiza, España. Y recientemente, en el post del anuncio de la canción La Triple T de Dini, el futbolista dejaría su like. No obstante, en cuestión de horas lo borró. Cabe señalar que el like de Rodrigo, coinciden horas en las cuales estaba muy cerca de Camilla Hobbs, con quien estuvo de pareja por más de 10 años, debido a que ella viajó a Buenos Aires a Madrid para que él pueda volver a ver a sus hijos. Siendo esta Francesca de 3 años y bautista de 9 meses, por lo cual la modelo aprovecharía estos mismos días para hacer posteos vía Instagram, desde la capital española con sus hijos. Aunque claramente debido a fotografiarse con su expareja, de Paul de su parte, no compartió ninguna imagen nueva en los últimos días. Siendo esta la vez para razón por la cual muchas personas aseguran que Tien Estúesel, realmente aparecería de entrevisto, para simplemente no relacionarse con Camilla Hobbs, más allá de los propios bebés. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. ¿Crees que realmente Tien Estúesel haría esto para alejarse de Rodrigo de Paul estos últimos días? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Tien Estúesel y saber constantemente qué pasa con ella, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo, para que así no te pierdas nada de nada. Mi nombre es Carto y has visto solo chismes. Nos vemos hasta el próximo chisme. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!